Hoy estuve en la conferencia de prensa donde presentamos a todas las candidatas al Miss Mundo Puerto Rico 2022 y para mí siempre es un honor. Son 31 candidatas hermosas todas y ellas llevan esa cinta de su pueblo con mucho orgullo y lo hacen en representación también de lo que es la labor social. Gracias. 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 Gracias.